Y por más que le digo don Ignacio, no consigo calmarla. Padre, ¿sabe usted alguna cosa de mis hermanas? No, hija, pero me ha dicho Pablo que estás muy nerviosa. ¿Y cómo iba a estar si aquí nadie me cuenta nada, padre? Es que no hay nada que contarte, no tenemos ninguna nueva. Yo debería estar con ellas. Si no me hubiera desmayado, estaría ahora acompañándolas. ¿Pero qué ganaríamos con eso? Al menos tú estás en casa y a salvo. Doy gracias a Dios que te dio ese desmayo cuando supiste que Pablo tendría que servir a la patria. Aún así tengo cargo de conciencia. Ni que te hubieras desmayado a propósito, mujer. Es algo que ocurrió y ni que darle más vueltas. Ni merece la pena mentarlo ya. Eso ahora no importa. Lo único que me preocupa es sacar a tus hermanas de allí. ¿Si hay algo que nosotros podamos hacer, don Ignacio? Si el padre diga lo que sea, ya sabe que yo no quiero sino ayudarlas. Pobrecitas, padre. Gracias, muchachos. Pablo, tú si hay algo que puedes hacer. Ahora mismo no tengo la cabeza como para ocuparme de la fábrica. Así que lo dejo todo en tus manos hasta que esto se resuelva. Descuide. Yo me hago cargo. Procuraré que nadie le moleste con amigades. Voy a acercarme ya mismo para comprobar que todo marcha bien. ¿Y yo, padre? ¿Qué hago yo? ¿Por qué no quiere usted que me quede aquí de brazos cruzados con el azogue que tengo por dentro? Lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte. Así que ve con Manuela para que no esté sola y que te haga una tisana. No quiero tisanas, quiero ayudar. ¿Pero qué puede hacer una cría como tú, salvo esperar? ¡Que ya no, señora niña, cáspitas! ¡Que bastantes preocupaciones tengo ya! Por Dios, Carolina. Ve con Manuela, por favor. Vamos, Carolina. Aquí me tiene, don Ignacio. Disculpe que no haya llegado. No se preocupe, siéntese. Siéntese. Usted dirá. Y nada bueno, se me antoja. ¿Sigue usted cazando? Sí, claro. Siempre que puedo. ¿Querrá acompañarme cuando abran la veda? Hace años que no me acompañan. Cuatro años al menos. Pero no se me olvida cómo acecha usted a esos venados a pocos metros de ellos, sin espantarlos. Sí, la verdad es que tengo mis mañas. Pero no sé por qué me viene usted con esto ahora. Necesito su ayuda. ¿Pero para qué diantres? No voy a estarme quieto mientras mis hijas están secuestradas. Y el gobierno y esos maleantes no llegan a ningún acuerdo. Tenemos que ir allí y solucionarlo. Está hablando de jugarnos la vida para intentar rescatarlas. La vida para intentar rescatar. La vida para intentar rescate. Gracias por ver el video.